Hola, ¿qué tal, amigas? Estamos aquí con Jen Soto de Psycho Baby. Te voy a hacer unas preguntas. ¿Qué usarías para entrar al mar o al agua? Bueno, para entrar, no para nada, pero para entrar con ellos, una bandolera o un poncho. Porque son muy ligeros, van a la cadera, puedes ver siempre la caída del bebé y que el nivel del agua no suba tanto. Que puedas medir hasta dónde puedes entrar, en la alberca o en el mar y que lo tengas cerquita de ti y tú también tengas todo en tu frente para poder actuar, poder salirte, moverte, jugar con tu hijo, jugar con la pelota. Yo te voy a contar una experiencia que tuve, que fue una experiencia inolvidable, pero te voy a decir por qué. Y el primer viaje que me hice con él chiquitito, como de cuatro meses, fue a las cascadas de Tulimán y me lo llevé a abrazo pelón, como se dice. ¿Tú qué me voy a recomendar? Las cascadas de Tulimán no son montañas, es montañas, subir y bajar, el coche se deja en una distancia y tú tienes que bajar y volver a subir. Fue cansadísimo, yo ya no podía, no sé, ya no podía cargarlo, se lo di a mi esposo y le dije, ¿sabes qué? ¿Tú qué recomendarías en ese caso? En ese caso, pues que lleves mentai o mochila ergonómica o blanco, o sea, algo que te dé dos hombros para que puedas hacer un poco de senderismo, ¿no? Que al final es lo que puedan hacer. Ya si vas a hacer alpinismo, entonces sí, una mochila especial de alpinismo para cargar un bebé. Ay, pero qué barrona queda, qué barrona queda, ¿no? En el alpinismo. Y además pesan mucho, aunque son ligeras, pero sí pesan. Pero bueno, si vas a hacerlo, que sea algo bien seguro, ¿no? La seguridad primero. Pero si yo lo voy a hacer senderismo, pues un portadebé que tenga dos hombros, ya sea el meitai, como en este caso, tiene dos tirantes, cular, con el que puedes hacerte muchos, muchos adelantes, las, y como es tan ancho, siempre va a ser más cómodo para andar. También ahorita algo que se me hizo muy interesante, que no lo había visto, es que me comentaba, yo soy muy alta, y me decían que me recomendabas el de cinco metros. Para que nos digas, tú manejas varios, ¿no? De varios metros. Eso es muy interesante, porque la verdad es que yo dije, hay uno de tres metros, ya tengo, ¿no? Pero me comentabas así, es muy interesante. Ah, ok, sí, hay que fijarte en qué nube quieres hacer y cuál es el que mejor te viene a ti según tu estatura. Entonces nosotros manejamos las tallas más comunes, que son cinco metros, la talla seis, la de cuatro, dos, que viene a ser la talla cinco, y el de tres, siete, que es el pular corto, es el más largo de los cortos. Y dependiendo qué necesidad tengas, si vas a cargar mucho a la espalda, pues quizás el de cuatro, dos o el de tres, siete, dependiendo tu altura, es el que más te va a servir. Si vas a cargar mucho más tiempo enfrente, y eres más como primeriza en esto de porteo, entonces entre más largo vas a tener mayor margen de error, llamarlo de alguna forma, y el de cuatro, dos o el de cinco, en uno de estos dos tallos, va a estar tu talla ideal. ¿Tú recomendarías, en cuestión de tela, algún material para ir a la playa, al desierto, al bosque, a la selva? Siempre algodón. ¿Algodón? Sí, porque es transpirable, es calientito al mismo tiempo, se seca rápido si lo mojas, y sobre todo te permite regular la temperatura. Es que eso está muy perfecto. Bueno, pero le comento porque yo he ido a Veracruz, y así como hace en Orizaba, me quedó en Orizaba, un frío, y ya nada más llegas desde media hora, una hora y media después que estaba el puerto de Veracruz, y el caloró. Exactamente. Hay fular con los elásticos, que son telas combinadas, entonces, en ese caso, son un poco más calientes, incluso que estos, porque parecen más pesados. Pongan un poquito más despacio, cuando los doblan, o sea, en relación, pero son más frescos que los que son elásticos, son de combinación de telas. Algo que me gustó ahorita mucho es que también, a mí mi doctor me pide, cuando estoy embarazada, me pide mucho faja, que use faja, ahorita no traigo, pero me enseñaste muy padre, el cómo usar la faja, entonces también es muy interesante, para las que estamos embarazadas, vamos a salir de viaje, o salir simplemente, también te utilices embarazadas. Así es, sí, también puedes hacer masajes para embarazada, para que liberes el dolor de la cadera, hacer tu faja, y pues vas practicando, sobre todo que dominete a la tela, para cuando ya tengas a tu bebé, sea más sencillo el porteo. Pues muchas gracias, siempre. Algo que quieras decir, invítanos a tu página, a tus cursos, a tus talleres, que están muy interesantes. Pues bien, les invito a seguirnos en Facebook, como a la roba Seahorse Baby Oficial, en el canal de YouTube, también el Seahorse Baby Blog, y ahí van a encontrar, sobre todo en Facebook, las nuevas fechas para nuevos talleres, y lo que vamos a publicarnos también en el blog, que es www.seahorse.com.es. Nos despedimos, les mandamos un fuerte abrazo, y cinco abrazos enrebozados. Bye. Ya. Chao. 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 Chao.